Bueno, estamos con el cliente de la organización y seguridad ciudadana de la Universidad Provincial de San Martín en el primer retiro de Edson Espinoza. Presidente, buenos días. ¿Cómo ustedes, de esta posible ola de COVID, están reforzando acciones que deben prevenir? ¿Qué sería el envío de este tipo de actos? Bueno, buenos días. Bueno, le hago conocer que desde el año pasado, desde que se ha iniciado el Estado de Emergencia Sanitaria y la declaratoria del Estado de Emergencia a nivel nacional, nosotros como gerencia de fiscalización, a través de fiscalización, la Policía Municipal, Serenazgo, siempre hemos estado apoyando, dándole soporte a la Policía Nacional y a la Fuerza Armada. No hemos dejado de elaborar, al contrario, hemos sido un gran soporte porque hemos puesto a disposición toda la logística que tenemos nosotros, así como vehículos y también nuestro personal, los serenos y todos los integrantes, para poder realizar las acciones de prevención, y el control respecto a los contagios de COVID. Bueno, hemos escuchado a través de los diferentes medios de comunicación lo que anunció el presidente de la República, el ministro de Salud, la ministra de Salud, que estamos entrando a una segunda ola. No, esto respecto a los contagios que se están generando a nivel nacional. Felizmente nuestra región todavía está en un tema, dijeron, moderado, de acuerdo a las estadísticas, pero nosotros seguimos apoyando a la Policía Nacional respecto a esta labor que viene haciendo para prevenir. Sí, muestra de ello es, estamos haciendo operativos permanentes, control permanente juntamente con la Policía Nacional, se han intervenido a muchas personas, establecimientos comerciales que no están cumpliendo con toda esa labor. Pero a pesar de eso, hay personas que están cumpliendo, establecimientos, por ejemplo, en la Batalla de las Piedras, y siguen cumpliendo las instituciones del gobierno central y del gobierno local. Mire, cuando hemos hecho visita a los diferentes establecimientos a través de fiscalización, nosotros hemos dejado notificaciones a fin de que ellos cumplan uno que tiene un plan COVID, todos los establecimientos para el tema de reactivación económica, deberían haber presentado su plan COVID. En mérito a ello, van a funcionar. Hemos hecho referencia de que tienen que cumplir esas disposiciones. Uno, lo que es aforo, los protocolos de bioseguridad. Pero hemos ya podido constatar que muchos de estos establecimientos no están cumpliendo con lo que está normado. Uno, falta de responsabilidad por parte de ellos, que no lo están haciendo, no están ayudando. Están esperando que vaya la autoridad a verificar. Eso también a nosotros nos resta, no el tiempo, porque tenemos que hacer otras actividades propias de la seguridad ciudadana. Entonces, eso... ¿Pasaría por responsabilidad ya? Entonces, mire, acá hay un tema, como lo dijo ayer el presidente, aquí hay responsabilidad de nosotros mismos como ciudadanos. Hablar de protocolos, yo creo que hasta la saciedad, todo el mundo sabe lo que tienen que hacer. Que cuidarse, distanciamiento, lavarse las manos, y todas esas cosas. Entonces, eso lo conocen los ciudadanos, conocen los padres de familia, conocen los empresarios. Entonces, tienen que ayudar ellos a que todo esto se vaya cumpliendo. Porque esto va a generar un tema de contaminación. Ya lo ha dicho el presidente, si vemos que empieza a generarse mayor número de contagios, y de repente estas cifras van elevándose, de repente que no quepa la menor duda de que van a tomar otras acciones. Entonces, lo que el gobierno quiere es llegar a temas de cuarentenas, de nada de esas cosas. Pero para ello, la reactivación económica se está dando de una manera progresiva, pero se tiene que cumplir con todo lo que está normado. Entonces, aquí también hay responsabilidad de los empresarios. La gente, yo escucho en los medios de comunicación, directamente, la autoría no hace nada. Nosotros nos multiplicamos para ir a atender las llamadas telefónicas, ir a constatar de que si están cumpliendo o no los establecimientos. Aunque no debería ser así. Porque las personas que ya saben lo que tienen que hacer, sin necesidad de ver que alguien vaya a estar cuidándolos, deberían de cumplir con todos los protocolos. Porque eso, de esa manera, van a preservar la salud de la gente que va a sus establecimientos, de ellos mismos. Pero no, muchas veces de eso ya se han olvidado. Y hemos tenido una reunión aquí nosotros con la subgerencia de fiscalización. Estamos coordinando con salud. Vamos a empezar nosotros con mayor firmeza a tomar estas acciones de prevención. a que las personas que no están cumpliendo, lamentablemente, tendremos que imponer ya las multas, tenemos que clausurar establecimientos. Eso es lo que no queremos llegar. Porque entendemos... Mira, aquí hay la ordenanza 26, que ya hice referencia, la que da atribuciones a la fiscalización para poder clausurar los establecimientos que no cumplen con estos protocolos, hasta por 10 días de clausura. Bueno, multa, el 50% de una UIT. Reincidencia, clausura definitiva. Veremos que de repente su licencia sea... No, este... Se suspenda la licencia, ¿no?, de funcionamiento, si es que lo tienen. Entonces, a ese extremo no hemos querido llegar, o no queremos llegar. Es por eso que hemos hecho visitas sensibilizando a los ciudadanos, a los dueños de establecimiento, a fin de que ellos cumplan con lo que está normado. De no hacerlo, vamos a tomar las acciones. De repente, en algún momento, escucharán qué locales estamos clausurando y las medidas no administrativas que estamos tomando. Muchas gracias. Bien. 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 Bien.